Buenas tardes a todos. Voy a prender la luz porque se me empezó a ir la luz y me estoy quedando oscura. Bueno, la clase de hoy... La clase de hoy la idea es, digamos, hacer algunas cositas más de la parte de la guía sobre interacción electro-débil. En particular, me gustaría mirar algunos conceptos que tienen que ver con preguntas medio generales que se hace el ejercicio 7 de la guía, y comentar un poco más sobre una parte que básicamente no dije nada en la última clase, pero les quiero mostrar un poco las cuentas de la parte del laranjiano de las interacciones de los bosones de Gage que nos surgieron en la construcción de este modelo, sus términos cinéticos y sus términos de autointeracción. En el ejercicio 7 de la guía, justamente hacen un par de preguntas sobre los bosones W más y W menos, y entender que ellos están cargados frente al electromagnetismo, es una cuentita no tan sencilla, pero que está bueno verla, como para convencerse. Nosotros el otro día, cuando llegamos a las interacciones entre las partículas de la familia electrón, neutrón-electrón, con estos W más menos, vimos que el vértice se constituía de manera tal de que uno tenía la conservación de la carga eléctrica, siempre que entendiera que ese W más y W menos, son la partícula y la antipartícula, si quieren, de un bosón de Gage que está cargado frente al electromagnetismo. Pero por eso quiero hacer un par de cuentitas, para que lo vean explícitamente, y después también desarrollar un poco los términos de autointeracción de esos campos, para que vean qué tipos de interacciones, qué tipos de vértices pueden surgir entre ellos. Repasando lo que vimos en la clase pasada. Por un lado, agarramos a la familia del neutrino electrón y electrón, separamos su parte left y su parte right, a la parte left la acomodamos en un doblete, y dijimos que ese doblete tenía una cierta hipercarga respecto al U1 de transformación de fase global, y que iba a estar en un doblete de SU2, de la simetría de SU2, y por lo tanto Gage llevábamos SU2 por U1, asignándole una cierta hipercarga IL, Gage yendo también con los tres campos correspondientes a los generadores de SU2. Y por otro lado, habíamos dicho que las componentes right, de estas dos partículas de la familia, el neutrino right y el electrón right, estaban en cingletes de SU2, o sea, no transformaban frente a SU2, y sí transformaban ante una transformación de fase U1, con una cierta hipercarga débil, que en particular, bueno, la del electrón valía menos dos, y la del neutrino valía cero. O sea que en definitiva, este término de acá no estaba. Desde el punto de vista de las simetrías de este agarranjero que nos construimos, lo que tenemos es lo siguiente. Por un lado, la simetría de SU2, de isospin débil, donde al doblete, a este doblete de acá, lo transformamos con una transformación de SU2, la transformación de SU2 se puede escribir como E, a la menos IG, y una combinación lineal de los generadores T1, T2 y T3, que son la matriz de Pauli I1, la matriz de Pauli II, la matriz de Pauli III, dividido por dos. La combinación lineal, obviamente, está dada por ciertas funciones, omega A de X, por eso esta es una transformación local. Respecto a esta transformación de SU2, las partes RAID no transforman, son cingletes de SU2, el campo de gauge asociado a U1 tampoco transforma, y el campo de gauge asociado a SU2, bueno, sí transforma de esta manera, como lo habíamos visto ya un par de clases antes, cuando planteábamos en general cómo tenía que transformar un campo de gauge para compensar en las derivadas covariantes estas transformaciones. Y bueno, efectivamente habíamos visto que la transformación era inhomogénea, o sea que tiene este término extra, pero que bueno, que a partir de esos campos de gauge uno puede construirse unos tensores antisimétricos que tienen un orden más en derivadas respecto a estos tipos, el análogo al F-MUNU, si quieren, que ese sí transforma de manera homogénea con una transformación de esta pinta del primer término del lado derecho acá. O sea, con un U y U a la menos uno del lado izquierdo y del lado derecho. La otra simetría, la U1 de hipercarga débil, es una simetría de fase global para los campos de materia. El doblete transforma con, digamos, con esa simetría, con una fase global, con una cierta hipercarga que le asignamos, que es la que entra acá en el Lagrangiano, que en particular para este doblete, vimos que por consistencia con el electromagnetismo y todo, tenía que valer menos uno en esas tablitas que nos construimos. Y luego, las partes RAID del electrón y del neutrino del electrón también transforman de manera no trivial ante esta simetría U1 de hipercarga débil, también con una fase, con el mismo parámetro que en realidad es una función, porque esta es una transformación local, pero con hipercargas distintas. Esta de acá tenía que ser, bueno, tenía que valer menos dos, habíamos calculado, y esta de acá, bueno, en realidad valía cero, con lo cual este tipo en realidad no transforma. Los campos de gauge, en este caso, el campo de gauge asociado a SU2 no transforma ante la transformación de U1, y el campo de gauge asociado a U1, como es una simetría beliana, tiene una transformación un poco más sencilla, solamente queda shifteado en el término inhemogéneo, no tiene nada más. ¿Cómo transformaba? Como uno ya sabía, el electromagnetismo puro, digamos. Habíamos visto que para poder encontrar el electromagnetismo, y que todo cerrara, y que el electrón, su parte right y left, respecto de este nuevo campo del electromagnetismo, el campo a Mu, tuviera el mismo peso, y que el neutrino no tuviera carga, y por lo tanto tenía interactuada con él, etc. Habíamos visto que teníamos que parametrizar una transformación ortogonal entre el campo B Mu, el campo asociado a U1, y uno de los campos del SU2, que en particular uno por convención elige el campo 3, porque el campo 3 es el que tiene un generador que es diagonal, lo que simplifica un montón las cuentas, y por lo tanto existe un generador, si quieren, que es una combinación lineal del generador de hipercarga débil y el generador 3 de SU2, y este generador es justamente la carga eléctrica, que es el generador asociado al campo electromagnético. Habíamos visto en detalle cuando expandíamos todo eso, todo nuestro lagrangiano, los vértices de interacción que quedaban entre los bosones de Gage y los fermiones, en particular vimos los vértices de interacción del W Más y el W Ménos, que como yo les había dicho, un término es el complejo conjugado del otro término, con lo cual uno tiene que considerar que esto es un único vértice, según como yo lo dibujé en mi diagrama de Feynman. Habíamos visto que la interacción del campo electromagnético desaparecía completamente con el neutrino, que era algo que nosotros queríamos justamente, y es más, si quieren de alguna manera, elegíamos a propósito el ángulo de Weinberg, de manera tal de que eso sucediera, y que por otro lado, la interacción con el electrón tenía exactamente el mismo peso con la parte left y con la parte right, de manera tal de que reconstruía el término de interacción entre el electrón y el fotón, como ya lo conocíamos de QED. Por otro lado, me quedaba un tercer bosón, un último bosón de Gage, que era el Zetamu, que ese sí interactuaba tanto con el neutrino, en este caso solamente con el left, y con el electrón, tanto con el left como con el right, con pesos distintos, a diferencia del electromagnetismo. Este bosón de acá es un bosón neutro, este de acá es un bosón neutro respecto al electromagnetismo, pero el doble de más y el doble de menos están cargados, y eso es lo que yo quiero contarles a continuación de por qué, en qué sentido están cargados, cómo me doy cuenta de que están cargados. Una observación a hacer es la siguiente, si ustedes agarran y imagínense, están pensando en términos de carga eléctrica, entonces supónganse que ustedes saben que un cierto campo, FI1 llamémoslo, tiene una determinada carga eléctrica Q1, eso quiere decir que ante una transformación respecto de la carga, es decir, del generador asociado al electromagnetismo, ese campo va a transformar con una fase que va a tener un E a la menos I carga eléctrica Q1 por un cierto parámetro. Así, si yo tuviera N campos, cada uno de ellos con N cargas distintas, cada uno de ellos transformaría con una fase con un QN asociado a la carga de ese campo. Entonces, si yo tengo un término en el laranjiano que está dado por el producto de N campos de esa forma, este término de interacción va a conservar la carga eléctrica siempre y cuando la suma de las cargas de cada uno de los campos sea cero. Porque si la suma de las cargas de cada uno de los campos es cero, la transformación asociada a esa carga es simplemente una fase global de todo con la suma de las cargas en el exponente y entonces si la suma de las cargas es cero, el laranjiano este no transforma ante esa transformación de carga. Entonces, fíjense que para que se conserve el campo eléctrico, si uno mira, por ejemplo, miremos este término del laranjiano de acá, sabemos que el electrón tiene carga menos uno, sabemos que el neutrino tiene carga cero y que el antineutrino va a tener carga cero, por lo tanto, si yo miro este término de acá, debería esperar que este W transforme con una fase tal que yo pueda pensar que este tipo tenga carga más uno, de manera tal de que tener cero menos uno más uno igual cero y que este término del laranjiano sea un invariante de la fase que me sale cuando transformo respecto a la carga eléctrica. Lo mismo si yo miro este término de acá, neutrino tiene carga cero, pero el electrón barrado, ese complejo conjugado, va a tener carga más uno, entonces tengo más uno, cero, y entonces este tipo W menos debería tener carga menos uno, es decir, debería transformar con la fase con una carga menos uno, de manera tal de que este término laranjiano sea invariante ante una transformación de carga. Lo mismo pasa si miro este término de acá, tengo menos uno de acá del electrón, más uno de acá del electrón, entonces el campo electromagnético debería tener carga cero respecto a la transformación de carga, y lo mismo con el Z acá, si yo miro todos estos términos de acá, el Z debería tener carga cero respecto al campo electromagnético, para que estos términos de acá sean invariantes ante una transformación de carga. Entonces justamente caracterizar que Z más y Z menos, perdón, que W más y W menos sean tipos con carga más y con carga menos, y que los campos A y Z sean bosones neutros respecto al electromagnetismo, para ver eso, lo que quiero ver es cómo transforman ante una transformación justamente de carga. La carga, como decíamos antes, es el generador asociado a la combinación de estos dos generadores, al T3, del isospin débil, y al hipercarga débil y B2. Entonces, la pregunta en definitiva que queremos responder es, ¿cómo transforma W más, W menos, Z y A ante una transformación específica de SU2 por 1, que no es cualquiera, sino que es aquella donde yo me quedo con un pedacito de SU2, que es el que va en la dirección 3, y transformo con esta combinación acá de generadores para que la transformación sea una transformación de carga. Entonces, si yo entiendo cómo transforman esos tipos, voy a poder decir qué carga tienen efectivamente ante la carga, ante este generador. Primero veamos un segundo qué pasa con esa transformación cuando miramos los multipletes de materia. En este caso, el neutrino, el electrón, el electrón. Obviamente, todo lo que estoy diciendo ustedes lo pueden revisar y rehacer una vez que hagan el ejercicio que hay que entregar donde ustedes van a analizar todo respecto a la familia de quarks U y D. Y de hecho, todo este análisis cambia un poco porque los quarks U y D, como ustedes saben, tienen carga eléctrica 2 tercios menos 1 tercio, entonces son un poquito más complicados que estos pares neutrino-lectrón. El neutrino no tiene carga y el electrón tiene carga menos 1. Bueno, entonces, pensemos un segundo en esa transformación. O sea, básicamente quiero hacer una transformación de SU2 por 1 donde la de SU2 es solamente en la dirección 3. Y voy a hacer toda esta transformación que les estoy contando, la voy a hacer global. Uno se puede, alguno me puede preguntar ¿Por qué no la haces local sin teoría y una simetría de gauge local? Bueno, no la voy a hacer local porque como yo voy a estudiar cómo transforman estos campos, W más, W menos, Z y A, esos campos, como ustedes saben, no transforman de manera homogénea, transforman de manera homogénea. Y los que transforman de manera homogénea son los tensores antisimétricos asociados a cada uno de estos tipos. Entonces, como yo no quiero hacer el análisis para esos tensores porque es mucho más complicado y quiero hacer el análisis solo para estos campos, voy a hacer que la transformación sea global porque yo sé que si la transformación global funciona en estos, los tensores antisimétricos asociados a ellos heredan todas esas propiedades globales. Entonces, es una cuestión de simplemente hacer una cuenta más sencilla. Entonces, supónganse que hago una transformación de SU2 por 1 global a estos campos de acá, a los campos de electrón, neutrino, etc. Pero la transformación es tal que en la dirección de SU2 tomo solo una transformación en la dirección 3 de SU2. Entonces, bueno, escribo esto, esto es por definición cómo transforma respecto de SU2 por 1 este tipo de acá. Acá en la hipercarga asigno menos 1, porque yo sé que este doblete tiene menos 1. Y ahora yo puedo agarrar y expandir, porque fíjense, esto es una matriz, ya que T3 es justamente una matriz 1,0,0,0,0,1. O bueno, 1,5,0,0,0,1,5. Entonces, escribiendo esa matriz, que en definitiva es una matriz diagonal y multiplicando, puedo ver cómo transforma el electrón LEF, por ejemplo, o sea, la componente de abajo de este tipo, el electrón LEF transforma exactamente con esta fase ante esa transformación. Y en cambio, el electrón RIGHT, que transforma solo con la parte de U1 de la transformación, porque sabemos que es un cinglete, SU2, bueno, transformará con esta fase, poniendo acá menos 2. Entonces, me transforma de esta manera. Entonces, como yo sé que en realidad la transformación no es solamente transformar en la dirección de SU2 y en la dirección de U1, sino que es una transformación muy particular, porque es la que está asociada a este generador Q, que a su vez es el que está asociado a este campo electromagnético, que es una combinación ortogonal de los campos Bμ y Omega 3, con ciertos pesos del coseno de tita y seno de tita. Entonces, la transformación no es cualquiera y es por eso que agarro, y estos dos parámetros de la transformación que tengo, el parámetro Omega 3, que es el asociado a la dirección 3 de SU2, y el parámetro Omega 0, que es el asociado a la dirección 1, los parametrizos en términos de un único parámetro, un Omega, y bueno, Omega 3 es igual a Omega seno de tita y Omega 0 es igual a Omega coseno de tita. ¿Está? Entonces, a ver, pregunta en el chat. ¿Se siente medio como que definiste todo tu modelo específicamente para que te dé, ¿no? Sí, mira, en realidad sí, es bastante, me estoy comiendo la cola cuando les estoy mostrando esto que les voy a mostrar ahora en el electrón. Lo que pasa es que yo ahora quiero reproducir esa misma cuenta que estoy haciendo ahora en el electrón para los bosones W+, W-, Z y A. y ahí ya no es tan obvio que los tipos tienen las cargas que tienen. Yo ya en realidad, sí, ya sé que la carga de electrón es menos uno, ya sé que el peso de esa carga va a ser el mismo para Left y para Right porque el electrón se ve igual en el electromagnetismo Left y Right, con lo cual la cuenta que estoy haciendo ahora es medio como que se come la cola porque debería dar eso, tiene que dar eso y no te estoy mostrando nada. Eso es verdad. Pero la razón por la que lo hago es, bueno, mirá cómo transforma esta fase en el electrón que ya sabemos lo que tenía que dar y ahora hagamos la cuenta para W más, W menos, Z y A, que no es tan trivial. ¿Está? Bien. Entonces, eligiendo entonces estos dos parámetros de la transformación de S2 por 1 parametrizados en términos de un único parámetro que es el parámetro asociado a la transformación de carga eléctrica, o sea, lo parametrizado como omega seno de tita o omega coseno de tita y recordando que G era la carga eléctrica debido al seno de tita y G prima era la carga eléctrica de coseno de tita de Weinberg, entonces me queda que el electrón Left transforma de esta manera y el Electron Right transforma exactamente de la misma manera, lo cual es esperable, estoy haciendo una transformación de carga y digo el Electron Left y la misma carga del Electron Right, ¿está? Por lo tanto, la fase de la transformación asociada a la transformación de carga es la misma, ¿sí? entonces, me gustaría aplicar la misma lógica para esa misma transformación de su 2 por 1 global para ver cómo transforma W más, W menos, Z, A y B, ¿está? que son todos mis campos de gauge, este, perdón, W más, W menos, Z y A, ¿ok? Y acuérdense que estoy haciendo a la transformación global, no la estoy haciendo el local. Entonces, ya de partida hay una cosa que es muy muy sencilla de observar que es la siguiente, si yo pienso en términos del campo B, ¿sí? que es el campo antes de hacer la transformación ortogonal y pasar al campo Z y A, el campo B, que es el campo asociado al U1 puro de hipercarga, transforma, digamos, ante una transformación de su 2 por 1 en general, transforma de esta manera, ¿sí? Pero si yo voy a hacer la transformación global ya de por sí puedo decir que este tipo no transforma, ¿sí? O sea, que B ante una transformación global de su 2 por 1 no transforma. Lo difícil, obviamente, es ver qué pasa con W1, W2, W3, ¿sí? O W más, W menos, Z y A, que son combinaciones. Empecemos con el campo W escrito genéricamente. Acuérdense que cuando escribo el W, W muy, no le pongo ni A, ni le pongo 1, ni 2, ni 3, me estoy refiriendo a que este tipo es la combinación lineal de los generadores, ¿ok? Es una matriz. Este W es W A por T A. Bueno, W M U, dijimos que, sabemos que ante una transformación de 1 no transforma, ¿sí? Pero sí transforma ante el pedazo de su 2, ¿sí? Y ante el pedazo de su 2 transforma de esta manera. Como decíamos recién, la parte esta de acá es la parte que solo afecta cuando la transformación es local. Cuando es global, esta parte de acá no está. O sea, que la transformación ante un su 2 por 1 global es una transformación ante un su 2 que multiplica a izquierda a derecha de esta manera. Entonces, bueno, ¿qué transformación? Habíamos dicho una transformación en la dirección 3, o sea, que tengo que poner acá E a la menos IG T3 por omega 3, W de mu, E a la IG T3 por omega 3. Esta es la transformación que tengo que hacerle a este W para entender, quiero ver cómo transformo ante esta transformación global. Habíamos dicho que omega 3 en el slide anterior lo parametrizábamos como omega seno de tita, y a su vez G era E sobre el seno de tita, así que eso me termina quedando de la transformación escrita en términos de la carga eléctrica y me saqué de encima el seno de tita. Y entonces, bueno, ahora agarro y expando esto explícitamente en términos de los generadores. Fíjense, del lado izquierdo tengo que W mu prima es W mu A prima por T sub A, la combinación lineal de los tres generadores. De este lado, del lado derecho, también escribo este W como una combinación lineal de los tres generadores y lo escribo explícitamente, es decir, no con una suma implícita en los índices, sino que escribo el término, el primero es que tengo W mu 1 por T1, en el segundo término tengo W mu 2 por T2, en el tercer término tengo W mu 3 por T3. Fíjense que la naturaleza matricial que yo no puedo mover donde quiera es el generador T1, T2 y T3 que está multiplicado de izquierda y a derecha por exponenciales con los generadores. En cambio el W mu 1 o el W mu 2 o el W mu 3 yo me lo saqué de encima lo corría a la derecha en cada uno de los términos porque ese tipo ya lo tengo explícitamente escrito y ya no es más una matriz, es el campo. Entonces bueno, si yo escribo estos tres términos este y este explícitamente usando que T1 acuérdense que T1 es la matriz de Pauly 1 dividido 2 y la matriz de Pauly 1 es 0, 1, 1, 0 así que lo escribo acá. T2 es 0 menos I, 0, etc. Y agarro y eso lo multiplico a izquierda y a derecha por estas exponenciales. Como esta T3 es diagonal esta exponencial es bastante sencilla pero bueno si hacen la cuenta en definitiva les quedan estos tres términos esto más esto más esto tres matrices. Entonces para sacar cómo transforma fíjense del lado izquierdo tengo que la combinación lineal W'1 T1 más W'2 T2 más W'3 T3 me da esta combinación lineal matricial de W1 W2 y W3 Entonces el truco para poder sacar poder despejar W'1 W'2 W'3 es agarrar y multiplicar esta ecuación por un T arbitrario cualquiera lo llamo T sub B si quieren y tomar traza a izquierda y a derecha de la ecuación. Si yo multiplico con un Tb y tomo traza izquierda y derecha de esto igual a toda esta línea de acá fíjense del lado izquierdo lo que me queda es la traza de W'A T A por T B W'A lo puedo sacar afuera de la traza porque el tipo ya no tiene la naturaleza matricial la naturaleza matricial está en que el chamón era una combinación lineal de los generadores que lo tengo escrito explícitamente acá entonces me queda la traza de T A por T B acuérdense que en nuestra convención la traza de T A por T B era delta A B divididos entonces este delta A B me come la y me lo transforma en un B o sea que al hacer esto del lado izquierdo logró obtener el omega prima explícitamente y ya no como una combinación lineal de generadores sino la componente B encima de omega prima y bueno del lado izquierdo del lado derecho perdón es sencillo o sea agarro multiplico por la T del lado izquierdo del lado derecho donde yo quiero y tomo traza y es una multiplicación matricial que la tengo que hacer una por una la hago con T1 la hago con T2 y la hago con T3 entonces hacen eso lo que obtienen explícitamente es una cuentita sencilla pero hay que hacerlo con cuidado es que bueno omega prima 1 transforma como una combinación lineal de omega 1 y omega 2 omega prima 2 transforma como una combinación lineal de omega 1 y omega 2 omega 3 no transforma y B prima habíamos dicho en el enlace anterior que tampoco transformaba entonces veamos hasta acá resumido qué es lo que hicimos habíamos dicho que planteamos una transformación genérica de SU2 por 1 pero que la hacíamos bien específica decíamos en SU2 se transforma en la dirección 3 y es más los dos parámetros de la transformación que es el parámetro asociado a la dirección 3 de SU2 y el parámetro asociado a 1 no son cualquier cosa sino que están parametrizados en términos de un único parámetro omega con esta combinación de acá para que la transformación sea exactamente la que está asociada al generador Q que es esta combinación de generadores que es el generador asociado al campo eléctrico bien vimos que el electrón su parte left su parte right transformada de esta manera perfecto y dijimos qué pasa con los campos de Gage entonces nos propusimos ver qué pasa con W1, W2, W3 y el campo B porque bueno después lo reescribiremos todo eso en términos de W más W menos Z y A que son combinación de los anteriores bueno por un lado vimos que B no transforma porque estamos haciendo una transformación global de este tipo y vimos que W transforma respecto al SU2 pero usando la misma parametrización de esa transformación específica que estamos viendo de SU2 y haciendo varias cuentas llegamos en definitiva a esta línea de acá resumen entonces W1 combinación de 1 y 2 W2 combinación de 1 y 2 3 no cambia B no cambia entonces ahora sí ahora que tenemos cómo transforma ante esta transformación de carga el W1 W2 W3 y el B podemos reescribir todo esto en términos de el W más el W menos el Z y el A usando sus definiciones de las combinaciones lineales que son entonces acuérdense que el W más menos era una combinación lineal compleja de W1 más IW2 W1 menos IW2 con raíz de 2 ahí dividiendo la definición entonces si hacen esto con esta transformación del lado derecho llegan a la conclusión de que el W más transforma con esta fase E a la menos IE omega el W menos transforma con la fase opuesta el Z no transforma y el A no transforma entonces acuérdense que hemos visto que el electrón transformaba con esta fase de acá con la fase positiva a la I omega entonces si yo sé que el electrón tiene carga menos 1 ¿qué carga va a tener el campo de acá arriba? y bueno va a tener carga más 1 ¿qué carga va a tener este campo de acá? el W menos va a tener carga menos 1 y el Z y el A van a ser campos neutros ¿se convencieron más o menos de que estos tipos están cargados? ¿se entendió el razonamiento que hice? pregúntenme ¿podrías volver a una para atrás? ¿qué? me falta ver no nada para ver la forma del coseno seno seno coseno ¿podrías repetir lo último? ¿qué parte? ¿desde dónde? no tengo drama trato de repetirlo dicho de otra manera pero decime ¿desde dónde? no la última parte nomás cuando dijiste una más para adelante sí cuando arrancaste a hablar sobre el campo del electrón cómo transforma y la carga esa última parte bueno habíamos visto que ante esta transformación específica que era una transformación de SU2 por 1 pero con SU2 en la dirección 3 y donde los parámetros de esa dirección 3 del SU2 y el parámetro de 1 tenían pesos específicos para que fuera una transformación de carga cuando hacíamos esa transformación antes habíamos visto que el electrón transformaba con esta fase razón por la cual a uno le asigna la carga menos 1 al electrón o bueno como le decía a tu compañero Eric no creo que no me acuerdo me estaba comiendo la cobra en realidad yo con el razonamiento yo le había asignado carga menos 1 al campo del electrón y bueno me daba que ante esta transformación esperablemente me transforma con esta fase ahora si yo comparo obtuve estas transformaciones para los campos W más W menos Z y A entonces mirando esto digo bueno claro este tipo transforma con la misma fase pero con el signo opuesto así que tiene que tener la carga opuesta al electrón este tipo de acá transforma con la misma fase que el electrón o sea que tiene que tener la misma carga que el electrón y estos dos tipos no transforman esta transformación con lo cual no están cargados ese fue el razonamiento ¿Alguna pregunta más de esta parte porque ahora cambio ya voy a otra perdón lo que importa es cómo transforman ante una transformación en específica que sería la descarga quedó todo claro yo lo que quería ver era eso no todas las transformaciones de gauge sino una transformación global de carga porque de hecho ahora que yo sé esto y yo sé cómo transforma el electrón yo puedo venir a los términos de interacción por ejemplo y darme cuenta que la suma de las cargas de cada uno de estos tipos es cero la suma de las cargas de cada uno de estos tipos es cero o como lo había razonado de esta manera cuando miro el producto de campos yo sé que ante una transformación de carga transforman como una fase cada uno de ellos y si la suma de sus cargas es cero es un invariante de carga y por lo tanto la interacción respeta preserva la carga eléctrica y bueno es algo que estoy observando acá entonces asignarle a este tipo el nombre WMAS es afortunado porque el tipo tiene carga más uno transforma como una fase ante una transformación de carga asociada a tener carga más uno de manera tal de que este término es invariante de carga este de acá es invariante de carga y bueno lo mismo con este donde el A es neutro y lo mismo con estos de acá donde el Z es neutro si ustedes agarran el ejercicio que tienen que entregar donde deberían haber hecho o deberán hacer todo esto mismo para la familia del quark up y el quark down fíjense que bueno acá les va a quedar por ejemplo el WMAS acá les va a quedar un quark down este no acá les va a quedar sí un quark down y acá les va a quedar un quark anti-app y entonces esto va a ser menos un tercio menos dos tercios más uno igual cero también o sea también va a preservar la carga obviamente este y así decisivamente ¿sí? y mirando este de acá acá les va a quedar a ustedes un quark up y acá les va a quedar un anti-down o sea un down barrado el up tiene dos tercios el down barrado tiene un tercio un tercio más dos tercios es uno menos uno igual cero ¿está? bien pero bueno en definitiva esto lo estamos viendo desde el punto de vista de cómo transforman los campos en esa transformación pero cuando decimos que están cargados también en realidad de alguna manera lo que queremos decir lo que uno quiere decir y ahora lo vamos a ver específicamente es que estos campos WMAS y WMAS van a interactuar también con el electromagnetismo de una manera en la cual los puedo pensar como cargados en la interacción misma ¿está? porque como ustedes ya saben cuando uno tiene un campo de gauge con simetría nada más que uno como por ejemplo el WMU el que está asociado a este este término de acá es solamente cuadrático en el campo WMU y por lo tanto esto representa nada más que la parte que le da dinámica al campo WMU pero no hay interacción del WMU consigo mismo en cambio cuando tenemos un grupo de gauge no abeliano como ese U2 y lo vamos a ver en este pedazo acá los términos de acá por ejemplo el WMU1 este que es el tensor antisimétrico asociado al WMU que se escribía que se escribía como la derivada antisimétrica del W más un producto WMU WNU menos WNU WMU entonces por culpa de estos términos de acá estos campos W van a interactuar consigo mismos que eso es algo que no pasaba en un campo 1 puro entonces bueno en definitiva este es el pedazo de la región que no vimos demasiado la clase pasada y que lo quiero estudiar un poquito más en detalle ahora les quiero dejar varias cuentas ustedes para que las rehagan y para que las miren y para que entiendan digamos cuentoso pero no no voy a hacer otra cosa que agarrar este término acá desarmarlo bien y reescribirlo en términos de las combinaciones lineales de los campos físicos que nos interesan a nosotros que son el WMU WMU Z y A ok este bien entonces bueno recordemos en la granjera poníamos este producto de acá que es invariante de Gage este producto de acá que es invariante de Gage cuando le meto la traza donde el B era simplemente esto de acá y el WMU la combinación de derivada antisemétrica de B porque es un campo 1 y en cambio el WMU era esta combinación más estos términos de acá así como WMU se escribía como una combinación lineal de los generadores también es fácil ver que WMU también se escribe como una combinación lineal de los generadores usando el hecho de que WMU se puede escribir como una combinación lineal de los generadores y que en nuestra normalización la traza de TA por TB es delta B dividido 2 que ya lo usé hace un par de slides este término acá lo puedo reescribir como menos un cuarto WMU A WMU A si ustedes agarran este laranjeano tal cual lo tengo escrito en esta última línea y dicen bueno voy a redefinir WMU y el WMU3 como combinación lineal en las mismas que usé antes en términos de algo que voy a llamar AMUNU y ZMUNU este AMUNU lo podría haber llamado FMUNU para que recuerde el electromagnetismo bueno yo le pongo el mismo nombre para que ustedes tengan referencia de donde estoy viniendo o sea el WMUNU es el que está asociado al B el WMUNU3 es el que está asociado al W3 el AMUNU es el que va a estar asociado al AMU el ZAMUNU es el que va a estar asociado al Z hay gente que usa otras letras yo le pongo las mismas para que ustedes no se pierdan de donde estoy viniendo porque bueno uno distingue a uno del otro porque estos tienen dos índices y los otros tienen un solo índice entonces definiendo AMUNU y ZAMUNU como las mismas combinaciones lineales de antes del WMUNU y del WMUNU3 y definiendo el WMUNU más menos como las mismas combinaciones lineales de antes del W1 y el W2 pero ahora con sus versiones de tensor 0.2 pueden chequear ustedes que ese laranjiano que había escrito en la última línea el laranjiano asociado a los campos de gauge este de acá se puede reescribir como menos un cuarto da AMUNU AMUNU menos un cuarto de ZAMUNU ZAMUNU menos un medio del WMUNU más por el WMUNU menos o sea me queda este tensor y una especie de complejo conjugado fíjense que si bien la combinación que me da la relación entre los campos A y Z con B y W3 es una combinación donde aparece el ángulo de Weinberg si yo agarro y invierto esta combinación de acá y la enchufo acá adentro en este WMUNU y el W3 W3 que tengo acá me termina quedando una expresión que se está acá donde los ángulos de Weinberg desaparecieron y eso no es sorprendente les pido a ustedes que hagan la cuenta y van a ver que efectivamente es así eso no es sorprendente porque justamente esta transformación entre estos campos y estos campos es una transformación ortogonal y este tipo de productos cuadráticos de esta forma es invariante entre transformaciones ortogonales por eso se escribe exactamente de la misma manera sin que aparezca el ángulo de Weinberg tenemos esta expresión de acá con estas definiciones de acá quiero agarrar el WMUNU en cada uno de sus componentes y escribirlo un poco más explícitamente entonces acuérdense que el WMUNU tenía esta combinación antisimétrica WMUNU WNU WMU si eso lo escribo lo expando explícitamente en términos de los generadores WMUNUA WNUB TATB y acá escribo WNU WMUNUA TBTA donde agarro y elijo propósito que me coincidan los índices lorencianos con los índices de las matrices del grupo al costo de que me queden escritas las matrices del grupo al revés pero gracias a eso puedo escribir esto como WMUNUA WNUB y un conmutador de TA con TB y TB son los generadores de SU2 así que ya sabemos cuánto vale el conmutador vale I Epsilon ABC por TC donde este Epsilon ABC es el típico porque son generadores de SU2 entonces explícitamente WMUNU WMUNUC TC lo puedo escribir como bueno con este corchetito acá estoy diciendo que es esto menos el otro conjugado tal vez una típica anotación cuando uno mete corchetes entre índices lo que quiere decir es esta expresión menos la expresión cambiando el índice MU por NU entonces tengo derivada MU de WNUC menos derivada NU de WMUC y tengo esta expresión de acá que lo obtuve de haber hecho explícitamente esta cuenta de acá entonces fíjense que reescribí todo de manera tal de poder sacar factor común el generador TC o sea reordené los índices para poder sacar factor común el generador TC de forma tal que puedo decir entonces que el WMUNUC que es este de acá va a ser igual a todo lo que está en este paréntesis entonces agarro y lo escribo explícitamente para 1 para 2 y para 3 WMUNU1 bueno tendré que poner C igual a 1 acá si acá elijo Epsilon CAB y C pongo que es igual a 1 si tengo Epsilon 1 AB AB pueden valer 2 y 3 o 3 y 2 entonces en definitiva me queda que WMUNU1 se puede escribir como la derivante simétrica de W1 y esta combinación de W2 y W3 WMUNU2 se puede escribir como la derivante simétrica de W2 y esta combinación antisimétrica de W3 y W1 y WMUNU3 se va a poder escribir como la derivante simétrica de W3 y esta combinación de 1 y 2 ahí donde obviamente ven el patrón cíclico tengo 1 2 3 2 3 1 3 1 2 y ese patrón cíclico obviamente viene porque este chabón tiene patrón cíclico entonces bueno ahora que tengo W1 W2 y W3 agarro y escribo la combinación lineal de por ejemplo W1 con W2 de acá para definir el W más y W1 menos IW o sea W1 menos IW2 dividido raíz de 2 me da el W más W1 más IW2 dividido raíz de 2 me da el W menos agarrando estas dos de acá arriba esta definición y esta definición y haciendo esas combinaciones lineales llego a que W1 más es la derivante simétrica W más más esta combinación donde me aparece el W más y el W3 y W1 menos la derivante simétrica W menos y esta combinación de acá donde me aparece W3 es el W menos si agarro W3 que lo tengo escrito como la derivante simétrica W3 y esta combinación de W1 y W2 si escribo W1 y W2 en términos W más y W menos veo que esto se escribe simplemente de esta manera entonces me queda que W1 es la derivante simétrica W3 y esta combinación de W más y W menos y bueno W1 ya sabíamos que era la derivante simétrica de WS ahí no hice nada estoy simplemente repitiendo la cuenta me falta un último paso ya tengo W1 más W1 menos casi escrito en términos de los campos que yo quiero solamente que acá aparece W3 y yo no quiero W3 y bueno tengo W3 y B que es lo que yo quiero yo quiero escribir todo en términos de A Z W más y W menos entonces voy a tener que combinar estos dos tipos de acá con el ángulo Weinberg coseno seno para obtener el Z Amunú y el Amunú y por otro lado voy a querer sacarme de encima acá este W3 y escribirlo en términos del campo A y el campo Z pero bueno metiendo explícitamente la combinación correcta o sea agarro este W3 que tengo acá abajo y este B que tengo acá los enchufo acá dentro de esta ecuación que me define el Amunú y el Z Amunú y el W3 que me quedó acá dando vueltas y bueno lo reemplazo por lo que es en términos de Z idea y llego a las siguientes cuatro expresiones y acá sí pude completar la cuenta tengo el Amunú que es una combinación la derivada antisimétrica del campo del fotón más un término de interacción o sea un término cuadrático en los campos W más y W menos tengo el Z Amunú que es la derivada antisimétrica del Z y otra la misma combinación pero con un peso distinto del W más y el W menos y por otro lado tengo el W más que es la derivada antisimétrica del W más y términos cuadráticos en el campo A por el W más y el Z por el W más y análogamente en el W menos los términos cuadráticos son A por el W menos y Z por el W menos o sea es bastante cuentoso pero fíjense que llegamos a algo dentro de todo bastante lindo entonces volvamos un segundo para atrás para entender qué es lo que estoy queriendo hacer nosotros partimos del laranjiano este de acá que era el de la receta si quieren el paso 1 del último paso el paso 4 era darle dinámica a los campos de Gage de una manera bien precisa que fuera invariante de Gage que era con estos términos de acá pero en definitiva a mí mis campos físicos los campos que a mí me interesa ver cómo me queda en el laranjiano no son el campo B y el W1 W2 y W3 sino que eran el campo del fotón y el campo del Z y el campo de W más y W menos que son mis partículas son mis campos físicos entonces básicamente lo que hice fue todo un largo camino pero con mucho cuidado de agarrar y reescribir todo este laranjiano de acá en términos de esos campos físicos y para eso dije bueno ese laranjiano de ahí redefino todos esos campos antisimétricos en términos del campo A el campo Z el campo W más menos en términos de esos campos ese laranjiano se escribe de esta manera y bueno calculé específicamente cuánto valía este A munú cuánto valía este Z munú y cuánto valía este W munú más W munú menos y llegué a la conclusión de que W A el campo A munú Z munú W más munú más W munú menos valen esto entonces si yo miro ese laranjiano digo ah bueno ahora que tengo A munú Z munú W munú más W munú menos tendría que hacer este producto explícitamente que no se los voy a hacer para ver qué términos me aparecen en el laranjiano qué términos cuadráticos en los campos que van a ser los términos cinéticos si quieren y qué términos de interacciones que van a ser cúbicos y cuárticos en los campos entonces recuerden más o menos a simple vista esta expresión voy a tener A munú eso es fácil Z munú Z munú eso es fácil y después voy a tener W más combinado con el W menos entonces si yo miro acá y me fijo bueno a ver qué me va a quedar del término A munú A munú bueno del término A munú voy a tener por un lado cuando multiplique esto con esto que es el término cinético del fotón ese término no lo conocen después voy a tener términos cúbicos que van a quedar del campo A cuando lo multiplique con este término de acá entonces me va a quedar el campo A nu multiplicado por W más W menos fíjense que ese término de ahí es neutro en carga porque dijimos que el campo A no está cargado W más tiene carga más 1 W menos tiene carga menos 1 entonces voy a tener un vértice a tres patas con un campo eléctrico un campo W más y un campo W menos que si quieren lo puedo pensar como este vértice por ejemplo W más un W menos un fotón sea como fuera que dibuja este vértice la mecánica de cómo funciona la construcción del diagrama de Feynman en función de lo que realmente la cuenta me dice cuando hago teoría de perturbaciones siempre es de forma tal de que si yo muevo una pata para el otro lado se conserva la carga porque cambia la naturaleza del propagador pero bueno digamos una manera de entenderlo fácil es ver este vértice de acá entonces como decíamos recién mirando esto de acá la MUNU a MUNU voy a tener este por este que se me da el término cinético este por este que me da un vértice de interacción como acabamos de decir y por otro lado voy a tener este por este este que tiene W más W menos por W más W menos fíjense que con el campo con este de Z MUNU Z MUNU o sea el término que tengo acá en el laranjiano Z MUNU Z MUNU voy a tener algo bastante parecido voy a tener esto con esto que me da el término cinético del bosón neutro de este bosón Z esto por esto que me da un término de interacción de este tipo donde está el W más está el W menos y está este Z que a veces la gente lo llama Z0 porque es el bosón neutro y por último voy a tener esto por esto que es W más W menos W más W menos entonces fíjense que ese término W más W menos W más W menos me aparece dos veces me aparece cuando hago esto por esto y me aparece cuando hago esto por esto entonces bueno si suman esto este coeficiente al cuadrado más este coeficiente al cuadrado les queda 1 más 1 sobre la tangente al cuadrado de tita y eso es 1 sobre el seno cuadrado de tita entonces efectivamente existe el término de interacción a 4 W más W menos W más W menos y ese tipo tiene un peso en laranjiano que va como E cuadrado dividido el seno cuadrado de tita de Weinberg a diferencia de la interacción W más W menos fotón que fíjense que tiene un peso de E la carga del electrón y el término W más W menos Z0 que tiene un peso E dividido la tangente de tita de Weinberg después tenemos que ver en laranjiano hay un tercer término más que es W monu más W monu menos entonces habría que ver qué queda cuando hago eso explícitamente en términos de estos campos físicos o sea que tendría que hacer esto de acá por todo esto de acá veamos un segundo los términos que son cuadráticos en los campos el término cuadrático en el campo tengo W monu más W perdón este derivado de W mu más W nu más y este derivado de W menos y cuando hago esto por esto es el término cinético si quieren del campo W más menos que es un campo complejo y por eso tiene ese término que se parece si quieren ustedes en algún sentido a cómo es Klein Gordon complejo donde tengo derivada del campo Phi y derivada del campo Phi conjugado en el término cinético después tengo los términos que son cúbicos en los campos que es multiplicar a este por este por este y a este de acá por este de acá por este de acá entonces fíjense qué es lo que me queda me queda un término que va a tener W más campo eléctrico W menos que fíjense que no por casualidad también es neutro en carga porque tiene carga más uno cero y menos uno y después tengo W más Z y W menos bueno esos vértices W más W menos A W más Z W menos esos términos de ahí contribuyen también en todo el vértice de interacción a este tipo de diagramas es algo que ya lo tenía planteado como posible lo mismo cuando haga este W menos con A W más W menos con Z W más entonces esos son los términos cúbicos ya viene planteado de lo que podía pasar en lo que veníamos analizando en estos de acá pero los que son nuevos si quieren son los que me quedan cuárticos en el caso cuártico voy a tener combinaciones de multiplicar estos dos términos por los dos términos de abajo y en ese caso voy a tener cosas A4 que pueden ser por ejemplo AW más AW menos 2A y 2W eso sería por ejemplo este vértice de interacción de acá o 2Z y 2W cuando multiplico este por este que sería este vértice que dibujé acá y también podría tenerlo cruzado que sería AW más ZW menos un fotón un fotón y un Z entonces bueno en definitiva ustedes después miren con cuidado pero lo que les estoy haciendo es más o menos la cuenta en el aire mirando multiplicando qué con qué en función de cómo reescribir mi laranjero en esta cuenta de acá para mostrarles qué tipo de vértices de interacción aparecen en esta teoría de la parte que tiene que ver con los términos de gauge puro los términos donde interactúan los bosones de gauge con ellos mismos con lo cual ven que la estructura de esta teoría es bastante complicada pero en definitiva es la estructura que surge de pedir toda esta invarianza de gauge que ya estuvimos discutiendo en las últimas clases alguna pregunta acá sobre esto sobre los diagramas sobre cómo hice esta cuenta cómo estoy analizando y viendo dónde salen etcétera pero bueno en definitiva este otra manera de pensar el hecho de que el W más y el W menos están cargados es pensar en el hecho de que bueno el W más y el W menos justamente forman este vértice de interacción con el fotón que es la partícula por excelencia relacionada con la carga eléctrica entonces y fíjense que por ejemplo si bien hay un montón de vértices acá que estamos descubriendo no existe el vértice Z Z Z fotón por ejemplo porque si existiera uno pensaría que el bosón Z está cargado y no existe entonces bueno si quieren otra manera de pensar por qué estos W más W menos están cargados ante el campo eléctrico entonces bueno en definitiva si quieren nuestro modelo de electrodébil ahora sí lo podemos escribir todo completo porque lo analizamos todo completo salvo la parte que tienen que analizar ustedes de qué pasa cuando uno mete los dobletes de quarks pero bueno en definitiva voy a tener una suma si quieren sobre los 6 sabores posibles de familias que van acá adentro o sea las 3 familias electrónicas y las 3 familias de quarks con los términos de las partes left para cada una de las familias metiendo a los tipos en dobletes el electrón con el neutrón electrón el neutrino del muon con el muon el neutrino del tau con el tau el quark q con el d el quark c con el s el quark t con el b esas son todas las familias sus partes right separadas invariantes ante digamos cingletes de su 2 pero con ciertas hipercargas de 1 con sus derivadas covariantes escritas en función de esas simetrías o sea esta es una derivada covariante de su 2 por 1 esta es una derivada covariante solamente de 1 etcétera y los términos que acabamos de analizar recién ahora que tienen que ver con la parte cinética y la parte de autointeracción de los bozones de gauge consigo mismos fíjense que como ya venían discutiendo con Gustavo y ya estuvieron viendo por donde la pista de por donde viene la solución a este problema pero bueno lo que se observaba en el modelo de Fermi y en todas las soluciones posteriores de interacciones electrodébiles es que estas partículas y por eso uno las llama las partículas físicas las partículas Z los bozones Z y los bozones W más menos tienen masa y el fotón no tiene masa y estos términos de acá no son consistentes con la invarianza de gauge que estuvimos planteando desde el principio entonces tenemos toda nuestra teoría muy linda invarianza de gauge es U2 por 1 y sin embargo vemos en la naturaleza en función de cómo son las resonancias en el tipo de interacciones en las que aparecen los bozones Z W más y W menos y vemos que todo es consistente con pensar que los tipos tienen masa y que esa masa incluso se puede medir y esto meterle una masa así a lo bestia es algo que es completamente inconsistente con esa simetría que le pedíamos a ese tipo U2 por 1 por otro lado y no hay que olvidarse no es solamente el problema de las masas de los bozones Z y los bozones W sino también está el problema de las masas de las partículas que uno mete acá interactuando con los bozones en particular el neutrino por ahí no es un problema porque uno en el modelo estándar más naíbe puede pensar que el neutrino no tiene masa aunque eventualmente van a ver al final del curso que sí tiene masa pero bueno el electrón tiene masa los quarks U y D tienen masa C y S tienen masa el Tao tiene masa el Moon tiene masa y qué pasa si yo agarro los términos de masa ustedes saben cómo se escribe el término de masa una partícula de spin un medio es un término así en el laranjero menos M E techo E o menos M campo del spinor asociado a esa partícula techo campo del spinor y si lo separo eso en right in left me queda menos M E techo RL menos M E techo LR y este término de acá rompe la invarianza de Gage de SU2 por 1 porque ustedes saben bien que el electrón left en realidad transforma como perteneciendo a un doblete de SU2 con una cierta hipercarga de 1 y el electrón right transforma como un cinglete de SU2 o sea no transforma ante SU2 y tiene otra hipercarga de 1 y bueno lo mismo mirando este término entonces estos términos acá si yo planteo una transformación de SU2 por 1 veo que efectivamente rompen todo todo acá no es invariante entre SU2 hay varias razones por las cuales esto es un problema porque que pasa la primera vez que veo esto podría pensar y decir bueno por ahí usando un principio de simetría SU2 por 1 y un poco de decisiones que tomaste acertadas respecto de representaciones etc por ahí te construiste un modelo con las interacciones correctas está todo bien pero bueno si tenés que meter masa metele masa y dale masa al Z al W porque la naturaleza dice eso dale masa al electrón y a todas las partículas de estas familias y no te preocupes porque bueno si rompiste SU2 por 1 cuál es el problema uno podría tomar esa filosofía decir bueno SU2 pudo haber sido útil para construir las interacciones pero después yo puedo construir unos términos de masa rompiendo ese 2 por 1 y cuál podría ser el problema con hacer eso bueno si bien es algo que no lo vamos a llegar a ver bien en este curso Gustavo hará algunos comentarios yo eventualmente haría alguno que otro pero el problema es que todas estas teorías de campos tal cual les estamos planteando nosotros acá nosotros las estamos mirando solamente a nivel del laranjiano en el mejor de los casos les estamos contando cómo a partir de mirar el laranjiano uno puede construir las reglas de Feynman que te permiten armar los bloquecitos con los que se construyen diagramas que aparecen en las teorías de perturbaciones que te permiten a vos gráficamente entender qué tipo de interacciones se pueden dar y qué tipo de interacciones no se pueden dar etcétera pero no estamos entrando en profundidad de qué pasa con esa teoría de perturbativa y lo cierto es que estas teorías de campos están llenas de infinitos ¿qué quiero decir con infinitos? bueno básicamente cuando uno tiene diagramas de Feynman donde hay loops con loops me estoy refiriendo a donde hay interacciones donde adentro del diagrama hay figuras cerradas básicamente como les contaba en su momento cuando construíamos diagramas de Feynman en los diagramas de Feynman en cada uno de los vértices se conserva el momento el impulso el cuadro impulso y cuando hay loops cerrados adentro de un diagrama uno puede ver que efectivamente hay un impulso que no está determinado de todos los impulsos y uno dibuja todas las conservaciones y dice bueno a ver acá entra una partícula con P1 y P2 bueno entonces acá tiene la suma vas haciendo la conservación en cada uno de los vértices pueden chequearlo ustedes que cuando si tu diagrama dibujate cualquier diagrama que tenga un loop o sea una figura cerrada vas a ver que hay un momento que está indeterminado entonces bueno cuando uno hace teoría de perturbaciones usando la expansión en el picture de interacción uno ve que efectivamente eso que se ve en el dibujo como un loop en la cuenta se interpreta con que ese cuadrimomento que está indeterminado uno tiene que agarrar y sumar sobre todo los posibles cuadrimomentos de esa partícula que está circulando en el interior de mi diagrama con sumar sobre todo los cuadrimomentos me estoy refiriendo en realidad a integrar porque los cuadrimomentos son un continuo y el problema surge en esa integración esas integrales que aparecen en este tipo de teorías de campos son integrales que cuando vos las tomás así a lo bestia te dan infinito por todo el tiempo por todos lados y lo peor de todo es que a medida que avanzan son teorías de perturbaciones esas integrales que aparecen proliferan y me generan infinitos cada vez peores y infinitos infinitos etcétera entonces durante un tiempo mucha gente cuando se topó con ese problema descartó la idea de pensar en términos de teorías de campos porque dijo bueno capaz que está bien cuantizar el problema de una partícula y cuantizar la posición un momento todo muy lindo pero capaz que cuantizar un campo ya es algo que estás cuantizando un conjunto infinito de grados de libertad y por eso quizás eso es un problema y que no se puede avanzar con eso pero bueno hubo gente que intentó encontrarle la vuelta a eso y se dio cuenta que había una manera de lo que se llama renormalizar la teoría que si querés una forma de tener controlados todos los infinitos y redefinir al final todas las constantes de acoplamento de mi teoría de manera tal de que esos infinitos de que toda la teoría me dé resultados finitos a pesar de que está llena de infinitos es un procedimiento que si yo lo cuento así parece como si yo estuviera diciéndoles que en realidad hay que esconder los infinitos abajo de la alfombra pero en realidad es un proceso que eventualmente se estudió con un poco más de detalle matemático y bueno existe un grupo detrás de eso que se llama el grupo de renormalización y obviamente hacer ese proceso de renormalizar la teoría es decir reinterpretar todos los infinitos regularizar la teoría y manejar todos los infinitos tiene consecuencias muy fuertes en las predicciones de la teoría que bueno eventualmente cuando la gente vio que esas predicciones eran correctas con lo que la naturaleza mostraba en la fenomenología se convenció de que ese proceso era aceptable pero bueno ¿para qué estoy contando todo esto? estoy contando todo esto porque justamente el punto es que la gente cuando estudió teorías de campos con simetría de Gage local no lo hizo solamente porque es una simetría que parece linda porque estoy queriendo forzar que una simetría global sea local y porque me empeciné con esa idea ni mucho menos sino porque también se dio cuenta que las teorías con ese tipo de simetrías en muchos casos son renormalizables es decir es posible aplicar todo ese instrumento que yo les contaba de manera tal de poder trabajar todos esos infinitos en la teoría porque claramente si la teoría no fuera renormalizable la tengo que tirar la basura al menos a simple vista después puedo ver si puedo sacar alguna física de eso pero cuando yo les hablo de infinitos es post infinito es che calculame este amplito me da infinito y bueno aquí que hago una teoría que me da infinito entonces claramente es un punto muy importante tener la garantía de que una cierta simetría me da respecto a que sea renormalizable la teoría es decir que yo puedo extraer la información sacarle previsiones calcular secciones eficaces anchos de caimiento etc calcular algo posta de la teoría porque si me da infinito mucho no puedo decir y bueno entonces esta es una de las razones por las cuales uno se empecina en decir che bueno para ahora no quiero romper esos dos por uno tiene que haber un mecanismo quizás por el cual estas partículas puedan tener masa y que ese mecanismo preserve la simetría de esos dos por uno y que por ahí no me di cuenta a simple vista cuando estaba haciendo esto y eso es lo que ustedes ya están viendo en la teórica como el mecanismo de Higgs que eventualmente que uno empieza viéndolo en un modelito de juguete pero bueno eventualmente uno va a poder usar ese mecanismo de Higgs y escribir un modelo con un campo de Higgs con simetría de su dos por uno ver que efectivamente puede preservar la simetría de su dos por uno y al mismo tiempo darle carga a estos tipos de acá bueno con eso termino un poco lo que quería contar si quieren preguntarme algo específicamente lo último que acabo de dar estoy abierto a todas las preguntas que quieren Sofía, Eric algo bien general pongo pauso la grabación así nadie se avergüenza